Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Adelanta que Bonilla testificará en otras cosas, que si bien los otros acusados pueden, de hecho, ser miembro de la conspiración acusada, y el gobierno y los testigos que cooperaron se han confabulado y conspirado para acusarlo injustamente, de exigir venganza en contra por su trabajo anterior como agente policial de alto rango en Honduras, en el que investigó y procesó a muchos de los individuos y actividades involucradas en el caso. Tenemos entendido que el señor Bonilla declarará en suma y sustancia que Pineda era miembro de la Policía Nacional de Honduras, quien estuvo relacionado con el coacusado Juan Orlando Hernández y por sus relaciones familiares. Pineda era beneficiario de protección y trato preferencial, indica dicho documento. Ahora, el Tigre Bonilla se afianzará en estas investigaciones que él posee. Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el ex presidente Juan Orlando Hernández. Fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico, contribuyendo así a la transformación de Honduras en un estado mafioso y con vínculos con el narcotráfico. Quiero decir que la lengua es destructiva, es un órgano que no tiene hueso y la gente tiene que saberlo manejar. Al respecto, quiero manifestar que del grado de subteniente hasta el grado de general, el general Bonilla nunca usó pasamontañas para encubrirse la cara y enfrentar a estos delincuentes del crimen organizado, delincuencia común o narcotraficantes. Pero, como ya lo he dicho, yo no tengo ninguna relación ni con ellos, ni con corruptos o delincuentes. Es absurdo definitivamente creer en la mentira de estos narcotraficantes que siempre los enfrenté como tenía que enfrentarlos. Y si ahora mismo me tocara ir a enfrentarlos a Estados Unidos en un tribunal para probar de sus mentiras, lo hago porque no he tenido relaciones directas ni indirectamente con estos delincuentes. Los delincuentes siempre se cubren bajo las sombras de sus mentiras. En la zona entonces más caliente en el tráfico de droga en el continente, fue allí en los departamentos de Copán o Cotepeque, Santa Barba de Lempira, donde el tigre forjó su leyenda como hombre duro y según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico. Bajo las sombras de Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Tony Hernández. Cuando yo fui miembro de la Policía Nacional y me encontraba asignado en el sector de Copán, yo tuve en mis manos toda la información disponible. Estaba el ministro de Seguridad Oscar Álvarez Guerrero y fue entregado informes también en el momento, en el 2016, a la Comisión de Apuración de la Policía Nacional. Y usted dice que esa información, porque ahí ya estaba Uguardón, estaba Chanderdón, estaba sitiado, todo ese corredor de Copán en la participación de Tony Hernández. Es decir, usted eso estuvo en su conocimiento y usted entregó ese informe de que existieron esas actividades. Esa información fue entregada, firmada y sellada a las diferentes instituciones. Inclusive, le voy a dar un detalle, inclusive, a raíz de todas esas informaciones, a mí se me hizo una audiencia de encargo y pidieron mil instituciones de inmediato y mandaron a esa zona un oficial que era, no le buscí parte de ellos, pero que de una u otra manera tenía para el texto. De acuerdo al documento de la Fiscalía, por el primer cargo contra Bonilla, recibiría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de cárcel y cadena perpetua como máxima. Por el segundo cargo, una sentencia de 30 años y, mientras que por el tercer cargo, podría enfrentarse a una cadena perpetua, sumando la culpabilidad de los otros cargos anteriores. En total, de ser hallado culpable, los tres delitos podrían enfrentar una pena mínima de 40 años. No obstante, se presume que Bonilla Valladares recibiría una reducción en su sentencia donde podría salvarse de una asegurada cadena perpetua que se tenía prevista antes de haber aceptado su culpabilidad. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muera. De carácter dominante, agresivo, con apariencia ruda, alto y fornido, son algunas de las características de Juan Carlos Bonilla. Nació el 1 de abril de 1961 en el municipio de Villa de San Francisco, en Comayagua. Juan Carlos, mejor conocido como el Tigre Bonilla, inició su carrera policial cuando decidió ingresar al batallón con tan solo 13 años de edad. Se logró graduar en la sexta promoción de la Academia Nacional de Policías. Además, egresó de la Escuela de Carabineros de Chile. Fue, entre los años 2002 y 2011, el jefe de la Policía Nacional en San Pedro Sula y Santa Bárbara. En mayo del 2012 fue nombrado como director general de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013, cuando fue destituido por señalamientos en su contra, una vez deportado a Honduras tras cumplir su sentencia. En la solicitud, Vogelman destaca que Bonilla vivía una vida productiva antes de involucrarse en el narcotráfico y recuerda que aceptó su culpabilidad por los cargos relacionados al narcotráfico que enfrentaba. El abogado del jefe policial solicitó un aplazamiento porque necesitaba tiempo adicional para revisar el caso y las actas del juicio de sus coacusados y preparar el memorando escrito del acusado en apoyo de la sentencia. La Fiscalía de Estados Unidos no se opuso a la petición. Esta determinación de Castell surge luego que los abogados de Bonilla solicitaron desde el pasado 6 de junio suspender la lectura de la sentencia prevista para el 25 de junio. En un escrito presentado ante el juez Castell, Donald Vogelman, abogado de Bonilla Valladares, expresó, le escribo para solicitar un aplazamiento de este procedimiento durante aproximadamente 45 días, hasta cualquier fecha conveniente para ustedes y la corte. La defensa legal del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, ha solicitado al juez Kevin Castell una pena de 10 años de prisión para su cliente. Bonilla se declaró culpable de narcotráfico el 6 de febrero de 2024, evitando así un juicio junto al expresidente Juan Orlando Hernández. Su sentencia está programada para el 1 de agosto. La defensa argumenta que Bonilla, de 64 años, no goza de buena salud. En 2015 le extirparon la vesícula biliar, lo que le ha causado problemas de salud a largo plazo, como diarrea, intolerancia a los alimentos grasos, gases, acidez estomacal, náuseas, vómitos, ictericia y dolor abdominal. Además, sufre de agrandamiento de la próstata y presenta secuelas tras haberse contagiado de COVID-19 en 2022. La defensa señala que Bonilla necesita ir al baño cada media hora debido a sus condiciones médicas.